A mí me infamaron diciendo que no sabía salir en los centros, Andy, pero no era tan real. No, yo tuve una situación muy complicada con un pase frustrado de River a San Lorenzo en el año 88. Se deshizo porque tenía una lesión que en realidad fue un grado artrítico en un desprendimiento externo clavicular, que es este buraco que me quedó acá. Se desprendió el esternón de la clavícula porque me llevé por delante un palo. Y entonces se me hizo un grado de artritis solo en la lesión. Claro, si vos decís artritis en un deportista, ¿qué decís? Te imaginas que está todo así. En el cuidado del médico de no dar demasiada información, se empezó a especular con que estaba enfermo, que tenía cáncer, que tenía leucemia, que tenía sida. Y fue una situación difícil de llevar. Ya me acuerdo. O sea, sin ser discriminatorio, cuando te decían que tenía sida, la información que había sobre la enfermedad en el año 88... ¿Eras adicto a las drogas o eras homosexual? Y la gente, o sea, la verdad que no estábamos tan abiertos como estamos ahora. Era difícil. Y se creó, sin haber la catarata de información que hay ahora y todo esto, se creó una cosa fea hasta un punto que llegó en un momento mi mamá, hago el antiguo teléfono, me llama mi mamá por teléfono diciéndome, decime a mí por lo menos la verdad. O sea, producto de todo eso. Después pasó el tiempo, el único de las espadas es el tiempo, dos años después de eso estaba jugando el Mundial, pero en su momento... Tiene el Mundial 90, pero es verdad, y sufriste, y sufriste. El tiempo acomoda todo. Acomoda mucho. Lo que pasa es que hay un... Perdón, porque yo estaba pensando en eso que decís vos, que tu mamá te diga, decime a mí, aunque sea la verdad. Claro, es que si había... Hasta tu vieja la hacen dudar. Y es el poder de los medios y de difamar a él. Estoy hablando 30 años atrás, Benja, que no es... Claro, y una cosa es en Twitter, que es la gente, que también tenemos que cambiar como sociedad. Pero el medio, los medios, los medios tienen ese poder. Hacen así y te pueden poner en un banquillo que no lo sos. Y hay gente que trabaja en los medios, que sabe y especula con la verdad y un poco de mentira y qué condimento le ponemos. Antes había más respeto. Seguro, yo creo que sí. Antes no iba cualquiera un medio y empezaba a hablar mal de otro. Y eso yo lo extraño. De más está aclarar que está bien lo que dice Goico, porque no pasaba nada si éramos homosexuales, no pasaba nada. Pero es verdad, se entiende que en ese contexto, todo para tu vieja era como mucho... Pero si hoy nos cuesta, o sea, hoy nos cuesta hablar. 31 años después y que la sociedad entienda un montón de cosas, imagínate lo mucho más cerrado que estaba 31 años. Y lo de San Filipo, que parece una burlesca en la historia de la tele, pero... No, no, porque la verdadera amargura mía era que 48 horas antes habíamos perdido 5 a 0 con Colombia, venía de... Fuiste un programa, creo que era de Neustadt o... Neustadt y San Filipo fue y lo provocaba y te decía... O sea, hoy ve las imágenes, con lo que dice Maru, lo que pasa hoy, con el nivel de agresividad que hay... Hoy ve el programa de... Parece una boludez. Parece un feliz cumpleaños. Pero me gustó. Pero me afectó porque... Y te lo llamaba, que te provocaba, qué sé yo. Y Bilardo estaba en la casa y se fue al programa. Y se fue a acá. ¿Y qué te dijo cuando llegó? Y yo, vos te tenés que ir de acá. Vos te tenés que ir. O sea, Bilardo está mirando en la casa, fue al programa y te dijo, pibete, tenés que ir. Apareció con el 7 de escote en B, una camiseta abajo. Estaba de pijama. Estaba de pijama, ¿sabes? Me parece espectacular eso. No, pero bueno, eso era... El chabón cuidándote, Bilardo... Habla del espíritu. Por eso te digo. Se lo inculcaron también por la camiseta de la selección. Lógico. Increíble. O sea, fue al programa y me iba a decir, vos te tenés que ir de acá. El técnico era Basile, no era el entrenador. Sí, sí, pero para cuidarte, te dijo. Para cuidarte. Increíble. Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero no, la verdad que no hay un antes y un después. Si me decís que me quedó el sin sabor de eso, el sabor amargo, es que tenía, en ese momento estaba mi esposa, detrás de cámara, embarazada, de la que hoy me va a ser abuelo, de Paloma, que todavía estaba en la panza, y se le caían las lágrimas. O sea, ese sufrimiento es como la imagen fea de toda la situación. Pero nada más. Nada más que eso. Muchas gracias.